Ando Entre caminos obstruidos Y hoy mi canto Guía en mis pasos Más allá no hay final, no hay verdad Canto Aunque mi voz sea su escrito De no estar aquí o allá No pensar, no razonar En ese instinto que me ciega Siendo cruda mi verdad Canta que ya nada nos divide Sueña que la vida se nos va Vive aquí ahora sin pensar Que ni mañana Canta que la vida se nos va Se nos va la vida Entre sueños y saber Que este rastro oculto Nos llamaba a querer A querer ser libres Respirar y no perder Lo que el tiempo arrastra Jamás podrá volver Se nos va la vida Entre sueños y saber Que este rastro oculto Nos llamaba a querer A querer ser libres A querer ser libres Respirar y no perder Lo que el tiempo arrastra Jamás podrá volver Canta que la vida se nos va Canta que la vida se nos va Sueña que la vida se nos va Sueña Playstation Sueña que la vida se nos va Sueña y yainas Cantaca que la vida se nos va Canta que la vida se nos va Cantaca que la vida se nos va Cantaca que la vida se nos va Gracias.